Son imágenes de un vuelo casi lleno que llevan al gobierno canario a exigir a las aerolíneas que respeten la distancia entre pasajeros. Los viajeros se quejaron por la alta ocupación de un vuelo de Iberia Express entre Madrid y Gran Canaria. La compañía asegura que cumplieron con todas las normas de seguridad marcadas por las autoridades. Gracias por ver el video.